Bienvenidos. El sol brilla y los pilotos se preparan. Sí, todo el mundo está buscando tapones para los oídos para callar la voz de Gary. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era rojo o mío no era? Madre mía que fuerte Vamos Esa bomba ahí está bien Me ha repalmado en la última vuelta Bueno Gary, el desenlace de la carrera ha sido tan previsible como los chistes que aún lo costan cada día, ¿eh?